¡Adiós! 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 ¡Se escucha perfecto! ¡Adiós! ¡Sup! ¡Adiós! 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 Estás muy lejos de mí, tú no logras de comer y en mi vacío al reino que entiende, no se quede a mí. Y además de melodías desde mi esparador, me enseñaste a cantar una ternilla que puede ser. Te quise entrar y te voy a llorar, aunque nunca me has amado, yo no sé. Te quise mirar hasta no olvidarte, que te sueñes en mi lugar, que te voy a llorar y en mi vida. A mí me enseñaste a cantar una ternilla que puede ser. Te quise mirar hasta no olvidarte, que te sueñes en mi lugar, que te sueñes en mi lugar, que te sueñes en mi lugar, que te sueñes en mi lugar. Te quise mirar hasta no olvidarte, que te sueñes en mi lugar, que te sueñes en mi lugar, que te sueñes en mi lugar.